Recientemente en mi canal nos dimos una vuelta un poco perturbadora y tétrica por esos momentos en los que GTA V nos obligó a hacer las peores cosas posibles. El día de hoy tenemos algo muy parecido, ya que lejos de lo perturbador que puedan llegar a ser las misiones y escenas que veremos hoy, seré el encargado de mostrarles esos momentos en los que GTA V nos rompió el corazón, y que incluso, a más de alguno le sacó una lágrima, o lo vieron con un nudo muy fuerte en la garganta. Antes de comenzar, les dejo a todos invitados a que me sigan en mi perfil de Instagram, ya que por ahí podrán conocerme mejor, y también las últimas personas que me sigan saldrán saludadas al final de mis próximos videos. Sin nada más que agregar, comencemos. Para Michael de Santa, la familia es lo más importante, y al principio de la historia de GTA V, es prácticamente lo único que tiene. Es por esta razón que en muchas misiones de la historia Michael deberá protegerla, cuidarla y apoyarla. Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado anteriormente, hay algunas veces que a Michael se le complica la situación, y además, pareciera que toda su familia está en contra de él. Luego de haber pillado a su esposa siéndole infiel con su instructor de tenis, de pelear recurrentemente con Jimmy, y de casi no tener contacto con Tracy, pareciera que todo se le pone en contra y que toda su familia ya no le quiere. Es por eso que la escena de la misión Alguien dijo Yoga, en donde Michael leerá una carta dejada por su familia, es una de las escenas más tristes de todo GTA. El contexto es el siguiente. Como ya dije anteriormente, Michael había sufrido por muchos problemas y discusiones con su familia, pero la gota que rebalsó el vaso fue el momento exacto en donde Michael decide hacer Yoga junto a su esposa y el instructor, ya que luego de un rato este se peleará con este último luego de ver cómo hacían Yoga juntos. Yoga es la respuesta, Michael. Esto indignó a su esposa Amanda, y para más remate lo que venía después sería peor, ya que Michael le dice a Jimmy que salgan juntos, y aunque este último no le apetecía, deciden ir igualmente. Es así como Michael acompaña a su hijo hacia el Burger Shot, en donde un amigo de él le estaría esperando para entregarle algo. Resulta que Michael probará ese algo, y para su sorpresa se trataba de una peligrosa droga alucinógena, la cual te deja en un estado de inconsciencia, y Jimmy sabiendo esto, la aprovecha para quitarle el coche, y además de quitarle un poco de dinero de su cuenta bancaria, lo deja tirado en la calle, sin ninguna preocupación sobre su padre. Ahí es cuando Michael luego de alucinar con alienígenas, logra recuperar su conciencia y se dirige a su casa. Para cuando llega, se da cuenta de que no hay nadie ahí, y que además le han dejado una carta para que la lea, la cual, lamentablemente no deja nada bueno, ya que además de dejarlo solo, Amanda nos deja en claro que Jimmy ha manipulado toda la situación para hacer parecer a su padre como el peor villano de todos. Michael, creo que finalmente has perdido tu mente. Tu comportamiento reciente reciente y la compañía que has estado manteniendo ya me hacía muy preocupación. Ahora has tomado a atacar mi Fabian, que es un amigo cercano, y luego Jimmy dijo que tomaste drogas mientras driving él en tu carro. Bueno, hemos decidido dejar de salir por un momento. Tu promets me cambiar, y no has cambiado nada. Sabes que siempre dicen que yo acto como en un filme, pero esto no es eso. Creo que voy a hablar con un lawyer, estoy muy confiado. No te intentes contactarnos y no te intentes de hacer nada, Amanda. No miento cuando les digo que para muchos, Trevor Phillips es el protagonista más loco y psicópata de toda la saga GTA. Por esta razón, muchas personas al momento de jugar por primera vez la historia de GTA V pensaban que este personaje no tenía ningún tipo de sentimiento hacia ninguna persona. Muy equivocados estaban todos, ya que el reencuentro que tuvo Trevor con su madre al final de la historia de GTA V les cerró la boca a muchos, ya que pudieron ver el lado más sentimental de Trevor, dejándonos en claro que dentro de todo, hay un corazón dentro de él. Sin embargo, luego de que Trevor le consiguiese ese tal ansiado medicamento para su madre, se da cuenta de que ya no está, y que simplemente se ha ido para quizás nunca regresar. Muchas otras personas piensan que en realidad todo fue una alucinación de Trevor, y que la madre nunca volvió, y que todo fue una creación de su mente luego de que este se llenara de un sentimiento de culpa luego de nunca visitarla cuando estuvo en la cárcel, y que quizás ahora esté muerta. Sea cual sea la situación, la escena en la que Trevor se da cuenta que su madre no está es una de las escenas más tristes de todo GTA V, y nos dejó en claro a todos que dentro del psicópata que vemos en las cinemáticas, por dentro es una persona que tiene sentimientos. I got the meds, mom! Mom! I got the meds! Mom! 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 No, mother! Mom! Mama! Mom! 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 Lo que más dolió de elegir el final B en GTA V, además de ver a Franklin asesinar a Michael y dejarlo caer desde una gran altura, luego de que Michael le considerara como si fuese el hijo que siempre quiso, fue escuchar como finalmente estaba feliz con su familia luego de tantas peleas y discusiones que vimos por toda la historia, ya que muy pronto le mataríamos porque así lo elegimos. All right, well, hey, listen, let me talk to you a little later, all right? Yeah, I just got to wrap up some business here. All right, bye. Ah, Amanda. Says she wants to be bringing you around the house sometime for dinner. One of these nights, huh? Fuck. I mean, I don't know what I did to deserve this motherfucking luck. Got my kids back, my wife, and a job that I love. I mean, I made it. We made it. You and me, bro. Es por esto que la llamada que recibe Franklin por parte de Jimmy luego de asesinar a Michael se queda con el tercer lugar, ya que además de estar sufriendo por la muerte de su padre, lo más irónico es que se desahoga con quien lo mató, y lo peor es que ni siquiera lo sabe. Hello? My fucking dad is dead. My dad is dead. What the fuck, man? What do you know about it? My fucking dad. Michael? Shit. Man, I don't know nothing. Seriously. Man, that's bad, man. Look, man, I love your dad, man, but... Sorry, but... Fuck you, man. Ya vimos en el puesto 4 como Trevor a pesar de toda la crueldad y maldad que nos muestra, muy en el fondo tiene sentimientos, e incluso podremos verlo llorar. El puesto 2 está muy relacionado a él, ya que además de largarse a llorar por su madre en el final del juego, en la historia pudimos ver como este se enamoró de Patricia, la esposa de Martín Madraso. Es bien sabido que Trevor tiene una historia muy oscura y delicada por detrás, y que en parte por esa razón es que tiene los comportamientos que podemos verle dentro del juego. Sin embargo, con Patricia era todo muy distinto, ya que Trevor tenía un afecto muy grande hacia ella, y hasta incluso me atrevería a decir que estaba completamente enamorado. Por esta razón, es que el puesto 2 se lo lleva a la escena en la que Trevor tiene que dejar a Patricia donde su esposo Martín, luego de haber pasado muy probablemente los mejores días de su vida con ella. Bueno, yo he hecho un deseo a mi esposa. Yo no sé. Tienes una gran dolor dentro de mí, pero eres un hombre hermoso. Nunca he sido tan feliz y tan triste en mi vida. Tienes un hombre hermoso con palabras. No sé, tú eres un hombre hermoso con palabras porque perdéssele la violación del régimen de estas razón. El puesto número 1 no es ningún momento en específico de la historia de GTA V, pero a pesar de esto, se trata de un momento muy desgarrador para muchos. Este descubrimiento ya lleva años a la luz, pero se ha vuelto a ser famoso luego de que recientemente se haya viralizado en la red social TikTok. Si vamos con Franklin al cementerio, de vez en cuando podremos ver un perro dentro. Resulta que si seguimos al perro lo suficiente, podremos ver como este nos llevará hacia una tumba sin nombre. Resulta que se trata de la tumba de su dueño, la cual la visita todos los días sin excepción alguna. Así es, el puesto número 1 se lo lleva este perrito, el cual luego de que su dueño haya muerto, le visita todos los días en el cementerio en forma de agradecimiento por todo el cariño que le tiene, siendo así el momento más triste de todo GTA V, y muy probablemente, uno de los momentos más tristes y rompedores de todos los videojuegos en general. Se dice que este secreto hace referencia a un caso de la vida real, y se trata de Gobi, un perrito que pasó 14 años visitando la tumba de su dueño en el siglo XIX. ¿Qué opinas tú? Déjame en los comentarios cuál es para ti el momento más triste de GTA V. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!